Mal partido del Atletic, que solo logra sumar un punto en Son Moïse ante un Mallorca, con un hombre menos desde el minuto 23. 0-0, empate sin goles. Hablamos de lo más destacado del encuentro. No me gustan nada los partidos como este. Mallorca-Atletic un lunes a las 9 ya. Los precedentes no me convencían mucho y ha acabado siendo un 0-0. Yo creo que por mucha gente esperado. Ha empezado Valverde sacando un once en el que nos sorprendía un poco con la vuelta de Geray. Ya hablábamos de la posibilidad de que Geray volviera al once después de su larga lesión y con la posibilidad de dar descanso a Vivian. Y así ha sido. Te recuerdo, por cierto, que te suscribas si no lo estás para no perderte ningún vídeo. El miércoles se vino un vídeo hablando del Balón de Oro y de por qué Unai Simón debería haber ganado el trofeo Yasin. Así que lo hablamos el miércoles. Suscríbete para no perderte nada. Y empezamos dando el MVP de este partido. Que a priori pensaréis que quizá nadie debería merecer este MVP. Pero en caso de dárselo a uno, lo que nosotros hemos hecho ha sido elegir a Julen Aguerezabala porque ha tenido una parada en el minuto 2. Salvador a un disparo de Muriki. Y ha sido la más clara del Mallorca, yo creo que del partido. Y gracias a esa parada salvadora hemos decidido darle MVP a un Julen que ha evitado que el Atletic encajara un gol en este partido. Hablando de memoria, diría que no ha hecho ninguna parada más. Tendría que consultarlo. Y bueno, pero a priori daríamos el Balón de Oro. Ah, Balón de Oro. Estoy con la mente en la gala de Balón de Oro que acaba de ser ahora. Le damos el MVP del partido a Julen Aguerezabala. En el minuto 9 ha empezado la polémica. Ha empezado el partido divertido, la verdad. Ha empezado un poco entretenido incluso para el público neutral. Con una roja, posible roja, a Samu Costa. Ha sido una roja que se ha revisado ya que inicialmente se le ha sacado tarjeta amarilla. Y ha sido una entrada muy dura sobre la galarreta. La verdad es que ha habido mucha distinción de opiniones distintas en Twitter Atletic por lo que he visto yo. Porque mira, para mí la verdad es que es roja porque creo que sí que al principio toca balón. Pero luego va con los tacos y pone en peligro la integridad física de en este caso Galarreta. Que es quien recibe la falta. Pero es muy interpretable yo creo porque al final ha habido gente que decía que era un lance del juego. No sé qué. En todo caso es una jugada polémica. El árbitro Martín de Monuela la han llamado del VAR. La ha revisado y ha dicho que para él se quedaba en amarilla y punto. Lo que yo creo que nadie esperaba era que Samu Costa acabara expulsado. Finalmente, 12 minutos más tarde. Otra entrada dura también sobre Galarreta. En este caso ya no era un lance del juego. En este caso iba con los tacos bastante duros al tobillo de Galarreta. En este caso no sé qué le habrá hecho el pobre Galarreta para recibir estas dos faltas en apenas poco más de 10 minutos. En este caso Samu Costa se ha llevado de la segunda tarjeta amarilla. Y creo que aquí sí que no hay dudas. Si en la primera hay gente que puede pensar que es roja, gente que puede pensar que es amarilla. En todo caso yo creo que las dos son amarillas indiscutibles. Lo cual hacen que sea una tarjeta roja para Samu Costa. Un caso curioso porque para mí debería haber sido expulsado en el minuto 9. Pero 12 minutos más tarde ha sido expulsado de manera justa después de haber visto las dos tarjetas amarillas. Y por cierto la afición del Mallorca pitando en gran parte del partido a Íñigo Ruiz de Galarreta. Cada vez que tocaba el balón recibía pitos. Cuando Galarreta pasaba el balón los pitos ya bajaban, desaparecían prácticamente. Galarreta no entiendo por qué ha recibido pitos. Yo creo que ha sido por las dos faltas recibidas de Samu Costa. Que en este caso lo único que hace Galarreta es recibir dos faltas. Y la afición del Mallorca pues como echan a un jugador suyo a Samu Costa en este caso por esas dos faltas que recibe Galarreta. Pues se enfada. Se enfada con Galarreta que yo no lo entiendo. Es un jugador que les ha dado mucho en sus años en Mallorca. Yo creo que se fue digamos por la puerta grande. Se fue a la Atlética, a su exequipo. O sea yo creo que nadie se quedó rencoroso en Mallorca. Y me ha sorprendido bastante que Galarreta sea pitado. Se han olvidado rápido de lo que ha sido Galarreta para ellos. No tengo ni idea si hay alguno del Mallorca aquí que me explique cuáles son los motivos en comentarios. Pero yo no lo he entendido. Y con uno más el Atlético ha empezado a tener poco a poco... Ha tenido minutos de tener más el balón. Pero apenas llegaba al área. Generaba muy poco peligro. Y casi nos vamos al descanso ganando. 0-1 que hubiera sido maravilloso. Ha habido un gol de Nico Williams en el minuto 44. Centro de Iñaki Williams que parecía adelantado en primera instancia. Y la centraba, la tocaba Dominic Grave, el portero del Mallorca. Y el rechace de Nico también lo tocaba el portero del Mallorca. Pero en este caso no lo suficientemente como para detener el balón. El balón acababa dentro de la portería del equipo local. Pero lo que miraba el árbitro en el bar era ese balón en el centro de Iñaki Williams. Que había salido por línea de fondo por milímetros. Estaréis viendo ahora la imagen. Pero por milímetros yo al principio pensaba que estaba revisando la posición de Iñaki. Ya que me ha parecido adelantado. Pero hay un jugador del Mallorca que lo habilita. Y luego ya hemos visto que era el balón que había salido por poquito. Que da muchísima rabia porque Iñaki hace lo que puede para llegar. Y el balón se va por milímetros. Pero gol anulado que hubiera sido perfecto. Irse a la segunda parte con 0-1 en el descanso. En cuanto a la segunda mitad hemos tenido un cambio nada más iniciar la segunda parte. Ha sido el de Dani Vivian que ha entrado dando descanso a Paredes. Paredes que quizás ha sido por acumulación ya de tantos partidos, tantos minutos jugados. No sé si ha terminado la primera parte cansado o algo. Pero bueno. Y ha decidido Valverde optar por meter a Dani Vivian. Que sabemos que es uno fijo en el once titular de Valverde. Y ha probado suerte digamos metiendo a Dani Vivian al terreno de juego. El Mallorca ha tenido en muchos minutos en los que ha estado encerrado en el área. El Athletic intentando penetrar pero sin mucho éxito. Y ha sido un partido que poco a poco ya ha ido cogiendo el color de 0-0. La primera parte ha sido con un guión totalmente distinto. Empieza con polémica sobre Samu Costa. Parece ser que es expulsado luego no. Y al final yo creo que de manera justa por los dos a María Seba expulsado. Al final de la primera parte no ha pasado mucho más. Pero al final de la primera parte gol que nos anulan por la mínima. Porque se va por milímetros el balón. Y podríamos habernos ido 0-1. Yo creo que el guión de la segunda parte ha sido totalmente distinto. Porque ya desde los primeros minutos. Sobre todo a partir del 60 más o menos. Se ha visto como... Se ha visto cuál iba a ser el guión de la segunda mitad. Que era un Mallorca encerrado atrás. Con los 10 de campo, si no 9, defendiendo en su área. Y con el Athletic intentando buscar vías de escape para entrar al área del Mallorca. Y tratar de generar peligro. Cosa que le ha costado mucho al equipo de Valverde. Porque no es un juego que sea el más cómodo para el Athletic. El tener que buscar socios ahí en el centro del campo para abrir a las bandas. No es algo que se le dé del todo bien. Cuando un equipo se encierra tanto. Y por lo tanto no hemos podido llegar apenas al área de Graves. Para generar peligro. Y ha sido una segunda parte bastante aburrida. El Athletic sí que tenía balón. Alguna que otra aparición del Mallorca en nuestro área. Pero cada mucho tiempo y sin apenas peligro. Y las llegadas al área sí que han sido de Athletic bastante repetidas. Pero lo mismo. Sin generar peligro. Sin mucha idea. Con centros que... Pues ha habido uno que ha rematado Gurseta pero ha rematado mal. No ha habido más. Aparte de eso ha habido centros que no ha rematado nadie. O sea, un Athletic bastante pobre. Y esto con un hombre más desde el minuto 23. Poco se habla. Que yo creo que no hace mucho efecto que expulsen a jugadores de equipos rivales de Athletic. No sé si soy el único que tiene esa sensación. Pero muchas veces cuando expulsan a uno del equipo rival. Ha habido partidos en los que hemos incluso empeorado nuestro juego. Que dices, hostia, estamos con uno más. Me acuerdo, creo que es el partido... Creo que es contra el Cádiz. En el que están ellos con dos menos. Si no me equivoco hace... Hace tres, cuatro años. Y creo que con dos menos nos hacían... Nos estaban atacando mucho con dos menos. Y creo que el Athletic en general sufre más o lo pasa peor cuando está con diez hombres... Con once hombres sobre diez, perdón. Y creo que no soy el único que tiene esta sensación. Porque no se ha notado. Sí que hemos tenido más el balón. Pero al margen de eso no se ha notado que hayamos estado tanto tiempo con un hombre más. Porque con solo tener el balón no vale. En el minuto 75 otro gol anulado a... En este caso al otro hermano, a Iñaki Williams. Que estaba en fuera de juego. Este ha sido anulado al momento. Nada más marcar. Iñaki no le ha dado tiempo ni a celebrar. Porque ya había visto que había levantado en línea el banderín. Es un centro que viene de la banda izquierda. Iñaki remata. Acaba dentro de la portería del Mallorca. Pero acaba anulándolo al momento. El árbitro, pues un gol con el que... Bueno, que nos quedamos con menos lástima que con el primer gol. Que sí que estábamos convencidos de que era gol. Hasta que hemos visto que el balón había salido por línea de fondo. Y la más clara del Athletic. En el minuto 81. Un remate de Nico muy típico de él. En el que más o menos en la línea del área grande se orienta el balón hacia la derecha. Y ya estás viendo tú como espectador que Nico la va a tirar con rosca a la escuadra izquierda de la portería de Graves. Eso es efectivamente lo que ha hecho. Había que aprobar suerte. Había que aprobar fortuna. Había que tirar. Había que generar peligro. Pero ha dado en el larguero. Un poco más abajo. Y estaríamos hablando de un golazo. De la posible victoria del Athletic. Pero pues cuando no entran, no entran. Ha sido un larguero. Y el rechace también bastante clara de Berenguer. Pero se ha ido desviado por el lado de la portería que defendía a Graves. Y bueno, esa ha sido yo creo que la más clara del Athletic. Hemos tenido también una ocasión, un remate de Herrera. Que ha rematado muy bien dentro del área. Y ha parado Dominic Graves también. Otro que para mí ha sido el mejor del partido. Hablando de los 22 hombres que han jugado el partido. Sin contar suplentes. Y eso ha sido el minuto 89. Otra ocasión. Pero al final, pues lo he dicho. Cuando no entran, no entran. Y ya en los últimos minutos. Ha cambiado un poco el guión del partido. Ha sido un Mallorca aún más encerrado. Y un Athletic ya que intentaba constantemente. Que ha sido como, hostia, que se acaba el partido. Tenemos que atacar, atacar, atacar. Eso es lo que ha hecho el Athletic. Pero sin mucho éxito. Algunos ataques constantes. Algún remate peligroso. Pero nada. Nada que hayamos podido conseguir. Y finalmente 0-0. Lo que había dicho al principio. Estos partidos me dan un poco de rabia. Porque ya por el minuto 51 o 60. Empiezas a ver que ya tenía. Empiezas a coger color de 0-0. Y es finalmente como ha terminado. Pese a ir un hombre más. Muchas veces tenemos estos partidos. Y que se le va a hacer. Una pena no poder sumar 3 puntos. Y seguir con la buena racha. Aún así, seguimos sin perder. Lo cual sigue siendo positivo. Un partido que deberíamos haber ganado. Por ir con un hombre más tantos minutos. Era un rival duro. Sabíamos. Venían con los mismos puntos que el Athletic. 17. Venían un puesto nuestro por la clasificación de la liga. Pero finalmente no ha podido ser. Tendremos que intentar ganar al Betis en San Mames. A ver si podemos seguir ya con las victorias el próximo domingo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo del pospartido. Que espero que hayáis disfrutado. Os leo como siempre en comentarios. Finalmente empate a 0. Sin goles en Son Mosh. Partido que como digo deberíamos haber ganado. Pero no ha podido ser. Nos vemos el miércoles con el vídeo del Balón de Oro. De Una y Simón. De por qué debería haber ganado el trofeo Yasin. Que se viene un vídeo prometedor. Un vídeo único la verdad. Y suscríbete para no perderte nada. Es que te casco por ver aquí. Y Aupa Atletic. ¡Suscríbete para no perderte nada!